Al menos 14 muertos y 30 heridos en una explosión pirotécnica en el Estado Mexicano de Puebla. 11 de las víctimas son niños de entre 4 y 14 años. El drama ocurrió cuando los vecinos de Chicotla ultimaban los preparativos para una fiesta patronal y estaban celebrando el final de las tareas de preparación. Durante la fiesta, mientras los mariachis tocaban, un cohete lanzado por algún vecino cayó justo donde estaba almacenado el material pirotécnico. ¡Gracias!